¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí Pela y yo al aparato San Juan al aparato In the here, in the right now Tú, hoy vamos, mira, ni Semana Santa ni nada Se ha acabado ya tanta tontería Estamos muy cabreados Pero, no te rías Pela, actitud, actitud de cabreado Porque Tenemos que ir a resolver una cuestión pendiente Con Ivón Zugasti Has traído los, ¿cómo se llama? Puño americano Tengo todos los bates, todo aquí Americano, americano, me la agarra con la mano Hoy, ¿qué pasa con Ivón Zugasti? En equipo de investigación Ahí está Pela, con actitud Posando para la cámara Bueno, hemos pillado operación salida muy jarta Pero ya estamos en camino ahí Con un poco de cara cabreado, ¿eh? Todavía Espero Zugasti que ya estés viendo el vídeo Antes de que se publique incluso Y que te esté llegando ahí Porque we're watching you, motherfucker Pero hay una cosa que no hemos enseñado Cuando se vuelve de estas carreras Y el San Juan Vuelve con los tobillos de su abuela De verdad o no es verdad Esto que vais a ver No tiene maquillaje Por ser, pasa por aquí delante Por ser, pasa por aquí delante Tiene la cosa por aquí también Oye, ¿a ti qué te ha pasado en la cabeza, Pela? A mí que estoy un poquito así, así Ah, vale La Juana Hostia, Horacio, a ti hace rato ¿Y dónde está Carlas? Hostia, cuando hay cámara Se aparta siempre Bueno, os voy a enseñar un par de cosillas Desde que he vuelto de la Patagonia En lugar de adelgazar Que es lo que sucede en estas carreras He engordado 5 kilos Entonces, espera Que os voy a enseñar El tobillo de mi abuela Ahora se ha, al menos Bueno, se ha deshinchado un poco Pero, ¿veis? Aquí esto es ¡Cuidado! ¡Carlas! Ven aquí que te voy a dejar un tobillo Y... A ver, las plantas Bueno, las plantas no están tan mal Podrían estar peor Las uñas están bonitas ¿Eh? ¿Qué te parecen las uñas? ¿Tienes pies de modelo? Sí, de modelo de moda De muy... Hostia Y esto... Bueno Y mira que me he duchado un par de veces, ¿eh? Pero... Entonces yo creo que es la primera carrera Que llego aquí con 5 kilos más Entonces ahora a beber zumos de barri A una... A correr Y a sacar esto El otro pie también está Hostia, yo creo que... Es que no solamente es el pie, ¿eh? Es... 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 Es toda una hinchazón brutal Sí, sí Tú lo notas porque ves la marca de calcutín Pero es que es... Todo tú estás... Es lo más parecido a la secuela de... Calcetín San Juan Los camellos Sí, los hobbits Hostia Todo esto es que ahora En 3 o 4 días Bebiendo ahí zumos de barri Y todas estas cosas De los 5 kilos ganados Se van los 5 kilos Y se pierden unos 3 más Porque el cuerpo está ahí Quemando, 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 quemando Ah, ya podemos correr Aquí, como buenos catalanes Apagar autopista Esto que no pasa nunca A ver Tu gasti Ponte ahí contra la pared Y no te pases ni un pelo, ¿eh? Que te tengo ya... A ver... Siéntate ¿Cómo siéntate? ¿En el suelo? Que te sientes Que te sientes Porque mira, hoy no... ¿Aquí? ¿Cómo se dice? Sit, sit Sit Ya, en el suelo no me has asesinado Dame la patita No, que además estoy serio Siéntate, por favor No, 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 no Ni una broma más O sea, la gente... Está muy húmedo, tío Ciclistas no nos gusta la humedad Vale, bueno, pues así, coño Es que luego no... Es que tú... Es que estoy tomando malos hábitos Pero ahora eres runner, ahora, ¿no? Bueno, vengo de hacerme 112 No, por eso te lo digo Antes he enseñado que tenía los tobillos Como mi abuela O sea, muy heavy, ¿eh? Estás muy fino de barriga, loco Claro, tío Tal vez te he hecho bolas Sí, sí, estoy que... Bueno, luego lo enseñaré Mira, de hecho Este mayor, que es lo que hacíamos... Mira Mira cómo me sobran mayor por todos lados Señores, teníamos un compromiso como equipo de investigación Que es... ¿Qué pasa con la celebrity desaparecida Ivonne Zugasti? La pregunta más hecha es... ¿Por qué os habéis cabreado con Zugasti? Que no os habláis No me lo creo En serio, en serio ¿Qué me estás contando? En comentarios Además, hemos coincidido en el tour de Flandes Bueno, hemos coincidido... No coincidido En el avión, en el avión un segundo En el avión de vuelta, muertos los dos Pero claro, la gente es... ¡Ah! ¿Habéis estado en Flandes? ¿No habéis hecho vídeo? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, no me he enterado de esto Sí, sí No, no, la gente se debe pensar Que, 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 no sé Que has... Que nos hemos enfadado O algo así No, no, que, que, que has... Que le has dado a mi padre O, ¿sabes? O que yo a tu prima, no sé qué No, tú a tu... A mi prima seguro Pues me han dicho que... No conozco a tu prima No la conozco Entonces... No empecemos con los fregados Bueno... Vale, pues luego buscamos Pero, oye tío ¿Qué está pasando con tu vida? A ver, la explicación es muy sencilla Este tío, que ya de por sí Tenía vida de ministro En el sentido que tú llevas unos horarios muy tuyos No, más que ministro de monje Pero es que, mira tío A la mierda Vamos a ponernos de pie Y aguanto la cámara Que estoy hasta los huevos Ahí, ahí Luego te la aguanto yo ¿Y la cámara también? Sí, claro tío Mira, pam Es que... Está enfocado esto, ¿no? Claro, sí Luego Horacio ve el vídeo Y me dice San Juan, tío No has enfocado ni una La gente... ¿Cuánto que no nos vemos? Claro tío Pues como tres meses o... Sí, hacía mucha rasca Y es más Te dije Cuando volvamos a vernos Habrás llegado a los 30.000 suscriptores Y llevas 32.000 Ah, pero ya era youtuber cuando hicimos el vídeo Coño, claro tío ¿Seguro? Ah, sobre todo Escucha Yo soy youtuber por tu culpa Vale Esto es lo primero Yo soy globero por la tuya Bueno, importante esto ¿Sí o no? No, no La gente me decía a mí ¿Y no haces el EBS 5 mal? ¿Y no haces el...? Eso sí, eso sí Eso me lo dijiste O sea, tú has te apareado, tío ¿Sabes o no? Claro, pero estabas en la cape Hicimos tras cumbres Y desde entonces ha sido la vorágine Tanto para ti como para mí ¿Sí o no? Sí, sí, sí Entonces hemos llevado vidas paralelas Pero siempre hemos estado ahí Y siempre hemos estado en contacto No, coño, ahí Hoy ha sido el día que hemos dicho Tío Ya toca, tío Bicharraco Espabila Toca volver a entreno del día Toca volver a hacer vídeos Toca buscar carreras Toca... Tengo que teneros que hacer cosas juntos Bueno, nos llevamos muy bien Nos espera un año por delante No, tío Este bicharraco Escuchadme Me acaba de hacer una oferta Ya la aguanto yo Que se le han caído los brazos al suelo Tengo el escroto Que me tropiezo con mi propio escroto, tío O sea, es un cabronazo Que me acabas de liar Un poco sí O sea, llega a darle a play A la conversación Y... Y saltan No, hoy hemos sido pez globo Oye, una cosa ¿Qué te iba a decir? ¿Qué has dicho del pez globo? No, que es que yo he llegado pez globo Que estás muy fino, tío Sí, pero me estoy deshinchando Aún hace... Hace de transcumbres un día y medio ¿Qué? ¿Cuántas veces has meao? Mira, literalmente esta noche Siete, ocho veces Lo dices de verdad Meadas largas, sí, sí Fui ojos verdes, eh Coño, desde que llegué aquí Hasta esta mañana En un día y medio Cinco kilos menos ¿En serio? Mear, mear, mear Sí Pero claro Estaba la carrera Más el avión Entonces esto es una locura Pero espera Que nos estamos yendo del tema A ver, a partir de este... Pela, ¿qué día va a entreno del día? El viernes El viernes Pues a partir de este viernes Ya tenemos vídeo en entreno del día Con Zugastic Ya tocaba Link aquí abajo Ya tocaba Bicicleta, toda la cosa y tal Pero va Hazme un titular Desde transcumbres ¿En qué sitios has estado? Empezamos en Costa Blanca Bay Race Que es en España La primera carrera UCI que hay un poco en España Ser ciclista como Tommy, Antoni y yo Y estar aquí Yo no sé si de mérito Pero ser un yuppie Como Jorge Y estar aquí O sea Monumento a Jorge, eh Después, directos Sin descanso Hemos estado En Nueva Zelanda Después, sin descanso Estuve En Annecy Después, objetivo del año Cape Epic No, no Estoy apaleado, tío Porque estoy súper eufórico Que hoy hemos ganado No sé cómo hemos hecho la general ¿Qué hemos hecho? Buena carrera Muy alander Y ya está, ¿no? Ah, no, y después Ah, en Flandes, coño Bueno, tengo que reconocer Joseba Que he salido apaleado He salido amargado Pero me lo estoy pasando bien Yo siempre decía Hostia, San Juan, tío Siempre te pasan cosas Que a mí nunca me pasa nada Y de repente Fui ir a transcurrir Con este y Horacio Es que además la gente Estoy pillando un cacho, tío No, es que yo tampoco lo creía Hasta que te conocí La gente dice Ah, no, esto que habéis perdido Las maletas O que habéis perdido el avión Ah, esto es pa'l vídeo Me cago en la puta Y la hostia que te pegaste Con la cachazo Ya, ya, tío Bueno, ya está curado esto, eh Sí, pero vaya susto, eh Sí, sí, vaya susto Ahí fue de locos, eh Valentí se ha matado Te está quedando muy bien, eh, Valen Sí ¿El hilo es negra O podría ser rosa? No, es a juego de los calcetines Ah, bien Multicolor Total que Me alegro mucho de verte Y que no estamos enfadados, coño Todo lo contrario Estamos enamorados ¿Puedo decir la verdad? Dilo La verdad es que este tío Es un gilipollas Desde que es youtuber Se le ha subido Y no para de... No, no, o sea No hay mal Sí, que... Eh, zogaste guay, eh Like al vídeo A suscribirse a su canal Que está aquí abajo Aquí abajo Yo si me en todos mis vídeos Hablo de ellos Y digo like aquí abajo Como dice Valentí Esto me lo ha enseñado Valentí Aquí abajo Venga, like aquí abajo Y aquí abajo Super like No 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 No